Hoy es 20 de diciembre del 2023 y si eres seguidor de este canal debes saber dos cosas. En primer lugar, que hoy estoy de aniversario con mi esposa, por lo cual le envío un beso gigante. Te amo mucho mi vida. Y en segundo lugar, que como cada 20 de diciembre de cada año, hoy es el último video de este año y qué mejor que hacerlo con el Ronin RS3. Yo soy Kike Molina y te doy la bienvenida a mi canal. Coño, ahora que me acuerdo, el año pasado también cerramos con un estabilizador. Sí, con el Sijun Krain M3. Mira, pensaría que estaba planeado, pero no. Pura casualidad. El DJ Ronin S3 te ofrece una experiencia de grabación flexible y eficiente tanto para creadores de contenido como para filmmakers profesionales. Tiene un peso de tan solo 1,3 kg, incluyendo la batería, la placa de liberación rápida y todo lo demás, por lo que se puede sujetar fácilmente con una mano. Pero además con su capacidad de carga de 3 kg es más que suficiente para soportar la gran mayoría de cámaras que hay actualmente en el mercado. Cámaras híbridas me refiero, no cámaras de cine. Como por ejemplo la Sony Alpha 7S III, la Canon R7, la Canon R5, la Nikon Z8 o casi cualquier cámara que se te pueda ocurrir, obviamente con su respectivo lento. Está equipado con una pantalla táctil OLED de 1.8 pulgadas a full color desde donde podrás controlar absolutamente todas las configuraciones del gimbal. Y su nueva batería proporciona un tiempo de funcionamiento de hasta 12 horas y admite carga rápida de 18 watts, por lo que estará completamente cargada en solo 2.5 horas. Pero lo mejor es que lo puedes cargar mientras lo usas, ya sea con una batería B-mount o con un battery pad o con lo que se te ocurra, proporcionándole así carga por toda la eternidad. Posee además un sistema de autobloqueo de ejes que funciona de dos modos. Si presionas una vez el botón de apagado, entrará en un modo de hibernación y se bloquearán los ejes en la posición normal de uso. Pero si lo dejas presionado por 2 segundos, el gimbal se apagará y se plegará de forma automática. Esta característica unida a la placa de liberación rápida te permite utilizar tu cámara tanto en el gimbal como fuera de él de manera rápida y fluida. Otra de las características que resalta de este modelo es la guía dentada que tiene el eje vertical. Esto te permitirá ajustar la estabilización al milímetro. Y bueno, como todos los equipos DJI, el Running RS3 tiene un sinfín de configuraciones, características, ajustes, personalizaciones y demás cosas que vas a poder encontrar en él. Pero como sabes, este canal no va de tecnicismo, así que después de darte una repasada rápida por él, vamos a hablar ahora sí de lo que es mi opinión y de lo que ha sido mi experiencia de uso con este equipo. Pero antes de ir a eso, quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer a mis amigos de MiFotoPro.cl. Ni ellos, ni DJI están patrocinando este video, ni me están pagando, ni mucho menos me regalaron el equipo. Entonces, ¿por qué le agradeces, Quique? Básicamente, porque cuando lo quise comprar en todo Chile no habían, estaban agotadísimos. Y ellos, MiFotoPro.cl, fueron, bueno, los únicos que hicieron el esfuerzo, lo buscaron en la bodega, no sé de dónde lo sacaron. Pero lograron conseguirme uno, que es este que tengo acá. Y bueno, además de eso, sí me dieron un descuento bastante especial. Pero insisto, yo lo pagué, ¿ok? Ellos no están pagando por hablar bien de este equipo, ni mucho menos por hablar bien de ellos. Pero vale la pena aclarar eso, decir eso y agradecerle a MiFotoPro.cl por haber hecho el esfuerzo de conseguirlo. Ahora sí, vamos a hablar, como te digo, de lo que ha sido mi opinión o lo que ha sido mi experiencia utilizando este equipo. Y tengo varios puntos aquí que los dividí porque se me iba a pasar alguno, así que los tengo acá anotados. Quiero empezar con el tema de la estabilización. Es un muy buen estabilizador. Y tú quizás dirás, Quique, pero obviamente, si es un estabilizador, tiene que estabilizar. No. Existen algunos estabilizadores en el mercado que no sé bien si es por tema de calibración o por tema de mal manejo, no lo sé. Pero yo he probado varios que siempre tienen como un, no sé cómo decirlo, como un vaivén, como un bailoteo mientras estás grabando. Hay que aclarar también que yo tengo problemas en las rodillas. Yo soy cojito o cojo. Entonces, al momento de estar grabando me cuesta mucho o prácticamente me cuesta, es imposible para mí hacer el famoso ninja walk. Y camino, o sea, grabo mientras voy caminando normal. Entonces, entiendo que eso puede ser perjudicial a la hora de grabar. Pero con este equipo no he tenido ese problema, a pesar de que mis rodillas no se han acomodado y de que sigo caminando así medio cojo. Con él no he tenido absolutamente ningún problema a la hora de grabar, ni siquiera corriendo, ni siquiera intentando correr, ni siquiera a nivel del suelo, nada por el estilo. La verdad que tiene un sistema de estabilización excelente que funciona impecable, por lo menos con mi cámara, que no tiene un sistema de estabilización interno. Así que eso hay que destacarlo. Lo otro es que puedo conectar la cámara al gimbal a través de Bluetooth. No necesito ningún cable para poder manejar la cámara, manejar el botón de grabación desde el gimbal. Simplemente con conectarse vía Bluetooth puedo empezar a grabar y dejar de grabar acá en el botón. Y eso es muy fácil, porque una de las cosas, o me resulta, me facilita mucho el trabajo. Porque una de las cosas que a mí más me fastidian, la verdad, es tener que estar dándole arriba a la cámara para parar o comenzar a grabar. Y el hecho de tenerlo acá, el botoncito, como que es muy práctico, muy fácil de manejar. Lo otro que me parece increíble es que he podido cambiar de distancia focal, de longitud focal. Yo, por lo general, uso ese lente que me está grabando, que es el 1770 de Tanron F2.8. Y para grabar no necesito estar calibrando cada vez que hago un cambio de distancia focal. Estamos hablando de 17 a 70 milímetros, una gran diferencia. Y el estabilizador como que se autorregula o se autocalibra constantemente. Porque en la pantalla se pone, cuando cambio la distancia focal, se pone en naranja y después se vuelve a poner en verde. Como que se autocalibra él solo y eso me ha parecido espectacular. Porque, insisto, anteriormente con los otros que he usado, cada vez que tengo que hacer un cambio o un gran cambio de distancia focal, tenía que ajustar un poquito el calibre o qué sé yo. Y en este caso no ha sido así. Lo otro es el tema de que se autobloquee. A mí me parece espectacular que con apagarlo el mismo gimbal se bloquea solo y simplemente lo desarmo y lo guardo. No tengo que hacer nada. Y a la hora de volver a usarlo, lo prendo y ya está estabilizado. Ya está perfecto porque yo no moví absolutamente nada. Él solo hizo todo. Eso es un puntazo a favor de este modelo, el Ronin RS3. Y como siguiente punto, el tema de la pantalla táctil. Toda su pantalla es súper responsiva, súper nítida. Se ven muy bien las configuraciones. Se ve muy bien todo. Aunque lo trabajes a pleno sol, todavía vas a poder ver muy bien la pantalla. Y como digo, súper responsiva, súper intuitiva, muy fácil de encontrar los menús. Así que me gusta mucho esa pantalla. Lo otro, los modos de manejo. Como tú sabrás, tiene, como todos los Gimbal, tiene varios modos de manejo. Pero en este caso, cuando tiene un botoncito acá, que yo lo puedo poner en el típico PF. Y si lo bajo a FPV, tengo los otros modos. Que serían el vertical, el vortex y otros más que no recuerdo. La cosa que te quiero comentar es que si yo estoy trabajando en modo horizontal y en FPV lo tenía en modo vertical. Yo lo bajo a FPV, se pone en modo vertical, empiezo a grabar en modo vertical. Si quiero volver a grabar en horizontal, lo le doy para arriba. FP o PF, como lo quieras decir. Se pone en modo horizontal y al momento de bajarlo, se vuelve a poner en el modo preseleccionado que yo tenía. Es decir, no tengo que volver a seleccionar el modo vertical para seguir trabajando. Cuando guarda esa memoria y eso te aligera mucho el flujo de trabajo. Porque hoy en día que grabamos tanto para redes sociales, muchas veces nos toca tener que grabar en horizontal y en vertical al mismo tiempo. Y por último, la rueda personalizable. Esta ruedita que está acá, sé que muchos estabilizadores, muchos Gimbal la tienen, o casi todos. Pero esta me ha parecido espectacular. La fluidez, el tacto, la gran cantidad de opciones de configuración que tiene. Porque se puede configurar prácticamente todos los parámetros de tu cámara acá. Yo particularmente la tengo para mover el eje... ¿Til? Sí, la tengo para mover el eje til, pero tú la puedes configurar para cambiar el ISO, la apertura de diafragma, no, la apertura de diafragma no. El ISO, la velocidad de obturación, el zoom, el hecho en el caso de que tu objetivo tenga power zoom o zoom electrónico. Se puede personalizar para un montón, montón de características y eso me parece muy, muy útil. Y yendo a lo único que no me gustó del estabilizador, y ni siquiera es una cosa que no me gustó del estabilizador, sino que me hubiera gustado tenerla. Y que de hecho ya la compré, no me ha llegado porque viene de China. Es el brazo este que va acá, el brazo lateral. ¿Por qué razón siento que hace falta? Porque cuando vas a hacer tomas a ras de suelo, por ejemplo, o tomas en vertical, sí sería mucho mejor tener un brazo adicional para no tener que estar forzando tanto la mano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es un estabilizador pesado, pesa un kilo trescientos. Quizás tú digas, Kike, pero hay estabilizadores que pesan mucho más. Sí, lo sé. Pero un kilo trescientos de el estabilizador, más un kilo ochocientos que puede pesar la cámara con la pantalla, con las baterías adicionales, con el micrófono, con todo lo demás. Estamos hablando de prácticamente tres, cuatro kilos que tienes en la mano durante seis horas que estás grabando un matrimonio, o ocho horas que estás grabando un matrimonio. Es complicado. Llega a ser agotador a los antebrazos. Me ha pasado que se me ha entumecido esta parte de acá. Y bueno, yo no soy delgadito, ni tengo los brazos delgados. Y sin embargo, sé que llega a pesar, ¿no? Entonces, si vas a comprar este estabilizador, procura que sea el combo, el combo creo que se llama así, pero que viene con el brazo que agarras desde acá. Te voy a dejar una imagen en pantalla. Y además de eso, viene con unos accesorios más que yo particularmente creo que no usaría, pero sí he hecho en falta el brazo este horizontal. Así que, en conclusión, un muy buen equipo, tremendo estabilizador, completamente recomendado. No tengo nada, nada de lo cual quejarme. He probado otros estabilizadores, de los cuales sí me puedo quejar. Pero en este caso, y bueno, si eres seguidor de este canal, sabrás que siempre me estoy quejando hasta de los más mínimos detalles, porque de eso se trata, de darte mi opinión al respecto de los productos. Pero en este caso, la verdad, no le he encontrado ninguna falla. Puede que se la encuentre más adelante, puede que sí, pero por ahora no. Así que, eso ha sido todo por este video. Te deseo una gran y hermosa Feliz Navidad, un próspero año nuevo, y espero seguir viéndote acá el año próximo, 2024. Si este video te gustó, no olvides regalarme tu like. Tú sabes que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá, en esta cabecita afortunada que está apareciendo, y nos vemos pues el año próximo. Bendiciones. Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 I wanna wish you a Merry Christmas